Ruiz Boix se ha mostrado agradecido a la par que ilusionado por la presencia de las autoridades, tanto del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía, para anunciar algunas de las inversiones que ya en el mes de mayo planteaba la nueva dirección de la compañía de la mano de su nuevo consejero delegado, Martin Wetzelar. Recordó el alcalde que el consejero dio a conocer una inversión en nuestro país de unos 5.000 millones de euros en hidrógeno verde, en metanol, en combustibles para los buques y que se producirían las dos plantas principales que hoy en día tiene Cepsa, en Huelva y en San Roque. Entiendo que esta visita al 1 de diciembre a San Roque hace presagiar que la mayor parte, una parte relevante de esos 5.000 millones de euros anunciados, pues será al municipio de San Roque. Estudiaremos esa implantación, cooperaremos para que nuestro municipio pueda ser objeto de esas inversiones y siempre me posicionaré al lado de que las plantas industriales, respetuosa con el medioambiente, con derechos de salud y con nuestro urbanismo, porque tenemos un urbanismo en el que tenemos 35 hectáreas que están ahora mismo en cartera para como suelo industrial, pendiente de desarrollo del proyecto de reparcelación, que es donde estamos ahora mismo y con pendiente de nuevas inversiones, de nuevas actuaciones, pues sea una de las zonas que considere la dirección de Cepsa, el Gobierno de España, que impulsa esa transición ecológica, esa descarbonización que todos queremos realizar alrededor del cambio del combustible fósil, del combustible del gasoil, de la gasolina, del fueloil, por un nuevo combustible de hidrógeno verde, de metanol, que entendemos todos que es más respetuoso con el medioambiente. Y en esa tarea es donde también agradezco la visita y estaremos expectantes para conocer algunos detalles más de ese plan estratégico de Cepsa en España. Durante la misma, la compañía prevé difundir en las jornadas los puntos claves de sus proyectos para hacer realidad su estrategia Positive Motion, un compromiso con la transformación energética y la descarbonización. El campo de Gibraltar es una de las zonas consideradas como óptimas y favorables por parte de Cepsa para desarrollar dichos proyectos sostenibles y que contará con el apoyo del Gobierno de España y del de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que la producción del hidrógeno verde es una de las estrategias de descarbonización marcadas por parte de la Unión Europea entre 2025 y 2030. Además, también se pretende desarrollar una cadena de suministro similar desde el parque energético que tiene Cepsa en la Rábida, en Huelva. El pasado octubre, Cepsa confirmó que trabajará de manera conjunta con el puerto de Rotterdam para establecer el primer corredor de hidrógeno verde entre el sur y el norte de España. Se espera que la ruta esté funcionando en 2027.